Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de la confirmación de una nueva tienda misteriosa para nuestra región de Latam Y es que dentro de los archivos del juego acabo de encontrar la siguiente imagen que rápidamente vamos a poder visualizar Y si amigos nos confirman que esta nueva tienda misteriosa va a estar trayendo hasta un 85% de descuento Por cierto la fecha oficial para la llegada de esta tienda misteriosa todavía se va a estar desarrollando a partir del día 13 de julio Sin embargo ya les traigo la información de forma anticipada en la cual nos confirman este aspecto femenino Y junto con ello este nuevo mote aparte yo también estaría regresando estos dos aspectos masculinos Incluyendo tokens para la MP40 2.0 y tokens para la parafal Porque si amigos ya vamos a tener por fin la llegada de la nueva parafal evolutiva Que de hecho eso se los estaré mostrando en un próximo video ya que ya les tengo la fecha oficial Sin embargo actualmente me he encargado de poder ingresar dentro de los archivos del juego Para poder mostrarles cada uno de estos objetos Que como ya les acabo de mencionar esta tienda misteriosa va a estar disponible a partir del día 13 de julio Cabe mencionar que primero que todo vamos a poder visualizar el aspecto femenino Que sería uno de los premios principales de esta tienda misteriosa y que la verdad en lo personal me gustó Ahí vamos a poder visualizar el diseño Me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican el aspecto La verdad está demasiado épico Cabe mencionar que es la contraparte del aspecto masculino que actualmente tenemos en nuestra región de la tan Y si amigos para ser exactos sería la contraparte del aspecto que rápidamente les voy a pasar a notificar por aquí Que si actualmente tenemos como ruleta de tokens el aspecto masculino que vamos a poder ver Que la verdad es uno de los aspectos que está algo pasable No es que esté tan épico también la verdad Lo que si está épico sería su contraparte que en este caso sería el aspecto femenino que rápidamente les paso a mostrar una vez más El cual lleva por nombre viento oscilante Cabe mencionar que este aspecto femenino a diferencia de otros Este aspecto femenino nos trae un efecto especial Y es que nos dice que al momento de estar utilizando un botiquín nos va a estar saliendo esos pequeños rayitos En la parte de la pierna y finaliza en el hombro como acaban de visualizarlo en este momento Así que tomar en cuenta ya que vamos a tener disponible esta tienda misteriosa Que por cierto va a llegar acompañada de este emote Que de hecho este nuevo emote forma parte de esta no actualización Lleva por nombre batido cerebral como vamos a poder visualizar por ahí la animación La verdad pues es uno de los emotes que están algo pasable No es que esté tan épico la verdad en mi opinión personal Pero bueno ahí vamos a poder visualizar la información de forma anticipada Sin embargo junto con ello dentro del banner también se confirman los dos aspectos estos Que ya estuvieron llegando para nuestra región de Latam Y si amigos este aspecto que estamos visualizando por aquí Que lleva por nombre Capitán Galáctico Estuvo formando parte del quinto aniversario de Free Fire Pero en esta ocasión Garena Free Fire una vez más lo va a estar implementando en esta tienda misteriosa Que la verdad es uno de los aspectos que no me gustaron demasiado Pero bueno ahí tenemos la información Junto con ello dentro de la bolsa de premios de esta tienda misteriosa También estaría regresando este otro aspecto Que lleva por nombre Paquete Duque Lepidóctero WTF el nombre está medio raro Pero bueno ahí tenemos la información Es uno de los aspectos que en mi opinión personal no se lo recomendaría Porque pues no está tan épico Pero bueno ahí tenemos cada una de las partes de este skin Hagan saber en los comentarios del 1 al 10 realmente cuánto califican este aspecto Y si ya lo tienen Sin embargo junto con ello también se muestra dentro del banner Que vamos a tener disponible el token de la MP42.0 y de la Parfal Que actualmente también me he encargado de poder buscarle Por aquí tenemos el token de la MP42.0 Que lleva por nombre Sonido Cromático Como vamos a poder visualizar Y junto con ello también tendríamos disponible el token Parfal Que en este caso lleva por nombre Ciclón del Dragón Y si amigos Garena Free Fire va a estar implementando la llegada De los nuevos tokens de la nueva Parfal evolutiva Porque ya tenemos fecha oficial de su llegada de esta Parfal Que en un próximo video se los pasará a notificar Cabe mencionar que yo ya les había mostrado Que efectivamente estos objetos iban a estar llegando Porque en la región de Brasil Garena Free Fire y de esa región Les estuve enviando sus influencers las siguientes imágenes Que rápidamente por aquí les paso a mostrar Primero que todo sería el aspecto femenino Y junto con ello también les estuve enviando esta otra imagen Y efectivamente yo les estuve mencionando Que iban a estar llegando estos objetos para nuestra región de Latam Y ya se confirmó que estaría llegando como tienda misteriosa Para el día 13 de julio así que tomar en cuenta ello Aparte ello no sería lo único Sino que también recordemos que de acuerdo a la agenda semnal El día de hoy vamos a tener disponible la ruleta de tokens Que en este caso nos muestran un total de 4 aspectos Dentro de la agenda semnal Actualmente también ya les había mostrado el banner oficial Para nuestra región de Latam El cual se confirma que este evento va a estar disponible Del día 5 al día 15 de julio Y efectivamente una vez más nos confirman Los 4 aspectos que se mostraron en la agenda semnal Que de hecho también estuve buscando el banner oficial Para la región de Brasil Y en la región de Brasil también nos muestran Pues prácticamente el mismo banner Como vamos a por visualizar Aunque claro está que con un idioma completamente diferente Para ser exactos en el idioma de portugués Pero en este caso también nos muestran La misma fecha del día 5 al día 15 Y también nos muestran los 4 aspectos Sin embargo también ya les había notificado días atrás Que por parte de Garena Free Fire de la región de Brasil Le estuvo enviando a sus influencers las siguientes imágenes Y si amigos para la región de Brasil A los influencers les estuvieron enviando estas imágenes En la cual les confirman que van a estar llegando 2, 4, 6 6 aspectos de la incubadora Jinjang Como todos han de tener conocimiento Son aspectos que formaron parte de esa incubadora Sin embargo no solo les enviaron estas imágenes Sino que también les enviaron las imágenes del nuevo Jinjang Que lleva por nombre Fuego Flamígero Si no me estoy equivocando Actualmente pues con esto nos estarían confirmando Que estarían llegando pues el regreso de todos los Jinjang Actualmente también me he encargado de por buscárselos Primero que todo vamos a tener disponible Como premio principal el conjunto sello flamígero Que de hecho hoy vamos a por visualizar el diseño Cabe mencionar que este aspecto a diferencia de otros Pertenece a la marca de Encho Que quiere decir esto Que te van a estar dando 100 puntos de marca Los cuales te van a servir para ir acumulándolos Y de esta manera ir canjeando cada una de estas recompensas Sin embargo no sería lo único que estaría llegando Para nuestra región de Latam Sino que también se confirma la llegada del paquete Jan Dorado Que también actualmente forma parte de la marca Dencho La cual también nos estaría permitiendo Poder obtener algunos puntos de marca Para ser exactos 100 puntos de marca También al momento de estar consiguiendo este aspecto masculino Que de hecho su contraparte también estaría permitiéndonos conseguir 100 puntos de marca más dentro de la marca Dencho Y de hecho para prueba de ello rápidamente se los voy a pasar a notificar Y si amigos como vamos a por visualizar También nos va a permitir poder obtener 100 puntos de marca Que por cierto a diferencia de los otros aspectos de Jin Yang Estos no pertenecen a la marca Dencho Pero de igual manera los vamos a tener disponible dentro de la ruleta de tokens Tenemos primero que todo el Samurai Jan Que de hecho hoy vamos a poder visualizar el diseño Hagame saber en los comentarios Cual de estos Jin Yang ya tienen dentro de su cuenta O cual es el que les está haciendo falta Por cierto por aquí también tenemos su contraparte Que en este caso lleva por nombre Samurai Jin Ahí vamos a poder visualizar la diferente parte de este skin Que de hecho claro está que para nuestra región de Latam En la agenda semnal ni en el banner Se confirmó que vayan a estar llegando estos aspectos Sin embargo de acuerdo a las imágenes Que les acabo de mostrar que en la región de Brasil Pues Garena Free Fire les estuvo enviando sus influencers Se confirma el regreso de estos Jin Yang Así que probablemente para nuestra región de Latam También estén regresando Claro está que con esto no les estoy confirmando Porque la información fue dada en la región de Brasil Pero hay que tomar en cuenta en caso de que si estén llegando Para que ustedes puedan visualizar la información de forma anticipada A ver cual de estos aspectos es el que ustedes van a seleccionar Ya que la verdad pues los aspectos no están nada mal Este lleva por nombre Jin Ultramar Ahí vamos a poder visualizar el diseño Y junto con ello también tenemos su contraparte Que lleva por nombre Jin Ultramarino Ahí vamos a poder visualizar el diseño Que de hecho ahí vamos a poder visualizar la información Y de hecho con esto una vez más les paso a confirmar Que la tienda misteriosa para nuestra región de Latam Va a estar disponible a partir del día 13 de Julio Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like